No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo Si miras mi aso ciego, si notas que tengo sueño Si piensas que estoy cansado, tal vez un poco fatigado No estoy muerto, simplemente estoy cansado Simplemente he dejado de respirar y ya no voy a caminar Mis ojos ya no van a ver, mi pelo ya no va a ser No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo Simplemente estoy cansado de vivir La vida así, estoy en crisis No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo 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 Simplemente he dejado de respirar y ya no voy a caminar Mis ojos ya no van a ver, mi pelo ya no va a crecer No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo No estoy muerto simplemente, estoy un poco cansado